Ya estamos aquí muy preparados con unas deliciosas brochetas de verduras en salsa agridulce y obviamente para esta ocasión nos acompaña mi queridísimo Cuero de Oro. ¿Cómo están? ¿Qué viene de...? Hoy no vienes de nada. Echando porras, echando porras. Echando porras está bien. Ah, no, sí vienes de Flavorstone. De Flavorstone. Está bien, ¿no? Sí. Qué bonito, qué creativo este cañón. Oye, vamos a hacer unas brochetitas de verduras como para arrancar el día. Me fascinan estas brochetas porque te sirven. Checa, de botanita para los cuales... Con la carne asada, para acompañar. O con pollito o con pescado. O así solitas o para el lunch o para la oficina. O sea, versátiles, ¿no? O hasta puedes combinar. O las haces al hambre, o sea, haces las brochetas pero le pones la carne intermedia o el pollo. Exacto, como que están súper versátiles. Está buena, ¿no? No, no, no. Con chicharrón, para que no llene Mike. ¡Mikey! ¡Mikey! Oye, ahí te van los ingredientes de esta receta para que no tengan casita. En esta ocasión vamos a utilizar... Dos calabazas en cubos. Dos pimientos rojos sin semilla y en cuadritos. Dos pimientos verdes sin semillas y en cuadritos. Dos cebollas picadas en cuadritos. Doscientos gramos de champiñones. En cuadritos, ¿no? Dos cucharadas de aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto. ¡Ya, bebé! Palillos para brochetas, la cantidad necesaria, obvio. Dos naranjas, solo el jugo. Media taza de azúcar. Veinte mililitros de vinagre balsámico. Y además, un cuarto de taza de aceite de oliva. Entonces, insertas tus verduras a modo decorativo, ¿ok? A modo decorativo. Pero te inspiras. Ya sé. Ya vas. Mientras tanto, yo voy a sacar por acá, güerito, perdón, un sartén. Y lo voy a poner de este laredo. Y aquí, en este sartencillo, lo que voy a hacer es que voy a mezclar mi jugo de naranja, que es obviamente jugo de naranja fresco. Lo voy a mezclar con el azúcar para que se me haga una especie, pues, de caramelo, juguito. Así, bueno, anda. Ahora, en casita, ¿qué pasa? Si ustedes en casa le agregan todavía la cáscara de la naranja, pues, va a quedar más deliciosísimo, ¿no? Vamos a dejar que se integre todo por completo. Mientras tanto, voy a tomar un bowl que ya puse aquí, de este lado. Y aquí, en este bowl, voy a hacer uno más amplio. Este está chico. En este bowl voy a hacer la mezcla de una especie de vinagreta. Entonces, voy a poner aquí... Está súper complicada, Cañón. El vinagre balsámico. Ya vieron. Un poco de sal y de pimienta. Que voy a mezclar. Y luego voy a agregar al hilo. Entonces, ya mezclé a espesar aquí mi aceite de oliva con mi vinagre balsámico. Y ahora lo que voy a hacer... El güerito ya puso sus brochetas a dorar. Yo nomás le voy a poner aquí tantita sal y pimienta. Y ahora, mi jugo de naranja con mi azúcar que está acá. Ya hirvió. Ya llegó. Ya está aquí. Y entonces... No, no se rayan. Mis flavorstone son lo máximo. Y voy a agregar un poquito de esta mezcla a mi vinagreta. Por acá, que está caliente. Pero ahorita lo vamos a dejar entibiar un ratito. Ya con eso está bueno. Y lo voy a reservar. Mientras tanto, le voy a ayudar a mi güero a hacer... Hacer brochetas, porque mira, no está difícil, pero qué tardado, qué cosa. Oye, güerito, oye, lo que yo hago las brochetas, ya sé, necesito que me platiques... ¿Qué onda con flavorstone? ¿Por qué son tan maravillosos? ¿Por qué los amo tanto? ¿Y por qué me es tan fácil cocinar con ellos? Yo les voy a platicar. Mucho ojo, pónganme mucha atención. Flavortone son esta maravilla de sartenes con las que cocino. ¡Es puro zampiro! Con los que cocinamos todos los días en esta cocina. Y son sartenes sensacionales. ¿Por qué? Son sartenes fabricados con zafiro antiadherente, que es este material sensacional. Al que nada se le queda pegado. ¡Nada! Nada, ¿eh? Nada se le queda pegado. ¿Y cuál es el beneficio de que nada se le queda pegado a nuestros sartenes? Bueno, muy fácil. Vamos a poder cocinar todo lo que nosotros queramos. Sin grasa, sin aceites, sin mantequillas, mi Dora. Entonces, esto la verdad es que es sensacional. Porque vamos a cambiar nuestro hábito alimenticio. Muy fácil. Simplemente eliminando el aceite de nuestras recetas, cambiamos un hábito alimenticio y hacemos todos nuestros platillos y todas nuestras recetas mucho más saludables. Además de mucho más ricas, porque ya no tenemos el factor aceite para darle. Exacto. Luego ese sabor que, pues a veces ni siquiera queremos que esté el aceite ahí en la comida, pero hay que echárselo porque si no se queda pegado. Con Flavorstone esto ya no pasa, así que mucho ojo. Además, la limpieza de estos sartenes es facilísima. En dos patadísimas. Facilísima. Nada se le queda pegado. Entonces, un chorrito de agua es más que suficiente para lavar los sartenes, un trapito húmedo o incluso una servilleta y tan, tan. No necesitamos más. La capa superconductora hace que los sartenes se calienten parejos, completitos y se calienten mucho más rápido. Esto es un beneficio importantísimo, Midore, ¿por qué? Porque nos va a permitir, obviamente, que no, tu brocheta sí está. Está baby, ¿no? Sí está, papá, a los que les gusta comer abundante. Yo la he hecho chiquito. Ah, la comentaba de la capa superconductora, esto es benéfico porque al calentarse tan rápido vamos a poder utilizar nuestros sartenes ya bien calientes, con la lumbre apagada hasta por 15 minutos, cosa que es sensacional porque vamos a ahorrar gas, vamos a ahorrar un poco de electricidad para la gente que tiene parrillas eléctricas en casa y lo mejor de todo, vamos a ahorrar tiempo. El tiempo es oro. ¡Oro! Oro el tiempo. Entonces, de verdad... Y luego hay gente que dice, no puedo cocinar porque me falta tiempo. De verdad, con Flavorstone es muy fácil. Oye, güero, yo quiero saber dónde los consigues, cómo le hacemos. Facilísimo. Por donde le vean, Flavorstone es beneficios y garantías y, bueno, o sea, puras cosas buenas. Y le traes unos re bonitos. Y obviamente el precio no los va a defraudar, no va a ser la excepción. El día de hoy ustedes tienen que llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, llamar y decir que están viendo esta promoción en Sazonarte porque chéquense la promoción del día de hoy. Yo la quiero checar. Esta es una nueva configuración que estamos presentando. Ah, ¿qué? Son sartenes nuevos, entre comillas. ¿Por qué? Porque el día de hoy les vamos a presentar sartenes de 28 centímetros. Ok. Completitos. Todos los sartenes son de 28 centímetros, que son más grandes. Los que anunciamos normalmente son sartenes de 24 centímetros. Estos están todavía más grandes. Así que la promoción del día de hoy, ojo, incluye un sartén para saltear, un sartén profundo, una cacerola y una tapa de vidrio templado. Esta es la promoción del día de hoy, en versión 28 centímetros. Son mucho más grandes, así que mucho ojo, ¿eh? Esta es la nueva configuración. Oye, pero son todos así de grandísimos. Claro. La tapa de vidrio templado le queda a los dos sartenes y a la cacerola. Obviamente es una tapa resistente a altas temperaturas, con su válvula de escape para que no sude la comida y para que ese vapor salga paulatinamente de nuestros sartenes, que es importantísimo. Pero eso no se queda ahí. Yo tengo regalos. Ojo, y tengo muchos regalos. El día de hoy le vamos a dar estos regalos a las primeras 50 personas que nos llaman. 50 nada más. Recetario de cocina. Recetario de cocina con más de 30 recetas y además les vamos a regalar también un accesorio para hacer verduras al vapor, al baño María y todo ese rollo, para las 50 personas. Las primeras 50 personas que nos llamen se llevan recetario y accesorio de silicón para hacer verduras al vapor y baño María y demás. Pero ¿qué crees? ¿Hay más güero? Claro que hay más. A ver. Durante los próximos 20 minutos, todas las personas que nos llamen y ordenen Flavor Store Estos son regalos buenísimos. Están extraordinarios. Solamente el día de hoy aprovechen esta nueva configuración de Flavor Stone que está sensacional y recuerden, garantizados de por vida todos nuestros sartenes. Está increíble. Esta es la gran familia de Flavor Stone. Llévenselos, les van a ser muy útiles tanto como a mí. Viva sano con Flavor Stone. Llame ya. Yo les voy a decir qué voy a hacer porque se me antojó. Voy a agarrar de este, le voy a echar así nada más porque... Ah, me veo nomás. ¿Ya viste? Para que haga humo. Nada más para que queden así como... Ay, qué rico. Y con esto los voy a dejar en lo que se terminan de hacer mil crochetitas. Acompáñenme a un corte. No se vayan. Regresamos.